Ya estamos con las cámaras todas, ¿no? Ya bien, estimados hermanos invitados, bueno, pues a mi centro de estudiantes, ahorita vamos a empezar. El protocolo va a ser, bueno, pues hablando de protocolos de, como enche comillas, Lisset es la Secretaria General de Estudiantes de la Carta de Historia, la cual va a conducir todo el conversatorio y va a haber dos palabras de bienvenida de parte del centro de estudiantes y mi persona. Luego pasaría a exponer el licenciado Yampara, y finalmente el hermano Felipe. Y al finalizar tenemos una ronda de preguntas que vamos a ir discutiendo por Facebook y por el medio que vaya a venir. Lisset, nosotros te vamos a facilitar todas las preguntas, ¿ya? Está bien. ¿Comenzamos? Ya, entonces, sí, ahorita vamos a pasar también el enlace para toditos, ¿ya? Bueno, listo, ya, vamos a empezar, Edwin, Wilmer, vamos a empezar, adelante. Adelante. Vamos, Lisset. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, mi nombre es Gómez Kundori, soy la Secretaria Ejecutiva del Centro de Estudiantes de la Carta de Historia. Les damos la bienvenida a este conversatorio, que es Colegio Suyo o Bolivia. Como primer número tenemos palabras de bienvenida por parte de la Secretaría Ejecutiva del Centro de Estudiantes de la Carta de Historia, la universitaria Janet Zay. Como segundo punto tenemos palabras del decano de la Carta de Historia Ejecutiva del Centro de la Carta de Historia del Centro de Estudiantes de la Carta de Halles de la Carta de Hacienda. Como tercer número tenemos inicio del conversatorio, Collasudo o Bolivia, que va a estar a cargo de los expositores el doctor Simón Lampara, Churchill y el licenciado Felipe Quispe Huanca. Bueno. Número uno, palabras de bienvenida por parte de la Secretaría Ejecutiva de Centro de Estudiantes, Universitaria Janet Sainz. Buenas tardes, primeramente a los expositores, a los estudiantes de nuestra carrera de historia, a toda la comunidad universitaria de la Universidad Pública del Alto, la Ciudad del Alto, y a los que nos siguen en los distintos departamentos del país, como también a todas las personas en general. Quiero agradecer como Secretaria Ejecutiva del Centro de Estudiantes de la carrera de historia de la Universidad Pública del Alto, al licenciado Simón Llampara, por su predisposición a participar de este evento. Asimismo, agradecer a nuestro hermano Lick Felipe X. Pehuanca, respetado por su liderazgo, consecuente por las luchas de la reivindicación de los pueblos originarios. También tenemos la dicha de tenerlo como docente de nuestra querida carrera de historia. Muchas gracias, señores expositores, por ayudarnos sobre todo a los jóvenes que aún estamos empezando a formarnos como universitarios, y ante todo, conocer una perspectiva distinta respecto a la comprensión de la historia de este país llamado Bolivia. Creo que a partir de este tipo de perspectivas, estas nuevas generaciones, que sobre todo se están formando en nuestra universidad, seguiremos los rumbos que ustedes nos están marcando para la investigación en el ámbito histórico, para la investigación, para todas las investigaciones. Y así, de esta manera, dar un giro en nuestra historiografía de este país, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, continuando con el programa, como segundo número tenemos palabras del decano del área Ciencias Sociales de la Universidad Pública del Alto, el licenciado Zenón Quispe. Adelante, por favor. Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Primero, agradecer a la Carrera de Historia, al Centro de Estudiantes, por la iniciativa que están llevando adelante, y sobre todo también un agradecimiento a los expositores, a nuestro hermano Simón Llampara, docente de nuestra carrera, docente de la Universidad Pública del Alto, y también un saludo muy cordial a nuestro hermano Felipe Quispe, docente de nuestra universidad, y gran líder también de los movimientos sociales indígenas. Bueno, pues un tema que esos días he ido conversando, debatiendo por muchos escenarios. Es una provocación que nuestro hermano Felipe lanzó en los medios de comunicación, y bueno, pues viene la iniciativa de la Carrera de Historia del Centro de Estudiantes, para que a partir de este tipo de escenarios podamos generar un conversatorio respecto a la provocación que generó nuestro hermano Felipe Quispe, puesto que nosotros como Carrera de Historia de la Universidad Pública del Alto, es una carrera nueva en la cual está buscando nuevos horizontes y escenarios de trabajo, y perspectivas de investigación histórica. Y nosotros conocemos bastante de la lectura de la historiología boliviana, que hemos ido consumiendo durante muchos años, y con lo cual nos formamos, pero creo que esta historiología no ha generado una respuesta a la realidad en la cual estamos viviendo en este momento. Y es por eso que este tipo de conversatores va a generar una provocación a estas generaciones de historiadores que están formando, para que puedan luego cultivar y generar la nueva historiografía de este país llamado Bolivia, ¿no? Bueno, muchas gracias, estimados expositores, estimado hermano Felipe, estimado licenciado Yampara, y un saludo a todas las personas que están siguiendo la transición por el Facebook de todo el país, y también internacionalmente nos siguen muchos, ¿no? Muchas gracias y felicidades nuevamente al Centro de Estudiantes de la Carrera de Historia. Bueno, damos gracias al licenciado Zenón. Como tercer número tenemos el inicio del conversatorio, con el suyo o Bolivia. Presentando a nuestro primer expositor, el doctor Simón Yampara, huarachi intelectual aymara, docente de la Universidad Pública del Alto. Adelante, licenciado. A ver, muy buenas tardes con todos y todas. Y antes de iniciar realmente, y creo que es una práctica también, del collasuyo diría yo, que sin la hoja de coca ninguna conversación seria y responsable, ¿no? Para los aymaras y quechus. En ese sentido, esta chuspa que tengo aquí, representa la masculinidad, la energía masculina, y la tari que tengo también aquí, esta tari representa la energía de la feminidad, ¿no? Pero al interior de eso está precisamente esto que llamamos, a ver, voy a tratar de mostrar esto de la hoja de coca, ¿no? La hoja de coca. Y esta hoja de coca, entonces, es algo que tiene mucha importancia. O sea, sin la hoja de coca, no podemos conversar seria y responsablemente. O sea, cuando empezamos a hablar así nomás, quiere decir que como estuviéramos hablando al viento. O sea, palabras huecas, vacías, sin contenido. Entonces, creo que ese sentido tiene, y yo quisiera invitarles, ojalá algunos tuvieran su hojita de coca ahí en su casa. Empecemos un poco a culicar, a pichar la hoja, porque sin la hoja de coca, de veras, no sé cuál es también la idea. Ahí está Felipe con su tari también, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante para cualquier conversación ser irresponsable. En ese sentido, digo, ojalá hoy día estos apuachachilas, ¿no? Yampu, Iman, Iguayna, Potosí, Zajama, todos estos, ¿no? Apuachachilas, nos den mayor fuerza, mayor lucidez, mayor energía. Y la Pachamama, más aún en el mes de la Pachamama, donde estamos todo el mes de agosto, es mes de la Pachamama. Eso a ver, más adelante seguramente vamos a también conversar. Entonces, yo quiero decirles un hayaya por este inicio de la charla y bueno, empecemos entonces charlando, porque podemos estar hablando solo sobre la coca, pero por el momento simplemente mostrar eso. y al hermano, este, Felipe, también, que está allá pichando la hoja de coca y ojalá todos pudiéramos pichar y así va a ser. Una cosa que hay que aclarar aquí, a veces, la coca, dicen, hay que masticar. No, la coca no se mastica, la coca se acullica y se picha. ¿Qué cosa se mastica? El chicle, el chicle pueden masticar esa goma azucarada, pueden eso masticar, ¿no? Pero la hoja de coca no, se lo picha, se lo acullica y hasta cuántas hojas también, hasta eso tenemos que saber. No creo que va de 25 a 30 hojitas de coca, porque otros bolean, ese boleo es otra cosa, ¿no? Pero aquí cuando pichamos y acullicamos son 25. Entonces también la hoja no va solito, va con la lejía también, ¿no? La lejía que es la yugta, entonces con la yugta más va. Pero a su vez, también un poco de alcoholcito, ¿no? Cuando queremos hacer ya un poco, no es para emborracharse, el alcoholcito sirve también como líquido, articula entonces las conversaciones. Bueno, entonces con esas ideas, yo quisiera un poquito, a ver, empezar, esto que, veras, el nombre que han lanzado es provocativo y un poco también para pensar, ¿no? Ollasuyo o Bolivia, dicen, ¿no ve? Entonces, ¿cómo entendemos estos nombres? ¿no? Felipe, ¿no? 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 A ver, ¿no? Voy a un poquito empezar con esta parte de la palabra collasuyo o bolivia. Toponímicamente, históricamente, ¿qué quiere decir collasuyo? Dos palabras compuestas, parece colla y suyo. Colla es medicina, espacio medicinal, podríamos decir. Y suyo es territorio. Entonces, collasuyo quiere decir un territorio, digamos, con medicina o automedicinado. Es un territorio poblado por gente que sabe hacer la medicina nativa, en este caso podríamos decir. Y por ahí conozco alguna lectura que dice que es el único espacio por esta variante un poco ecológica que tenemos, este contraste desde la costa del Pacífico, los llanos, digamos, el altiplano, las cordilleras, las quebradas de los valles y los yungas hasta llegar a los llanos. Hay un contraste de altura, ¿no? En ese contraste de altura resulta que es el único espacio donde podemos producir medicinas nativas. O sea, eso que llaman las hierbas medicinales. No produce en otro espacio estas hierbas medicinales. Hay territorios parecidos, pero aquí es donde se produce eso. Entonces, este es uno de los elementos. Otro de los elementos, ¿por qué la gente decimos camba, colla? No, camba, colla. Normalmente sale eso como oposición. Colla, entonces, tiene también ese sentido de que esta gente sabe manejar esta medicina. Pero no solo esa medicina, digamos, digamos, físico, así, material o convencional, sino la medicina también espiritual. O sea, hay manejo de energías de la vida en lo espiritual y en lo material, podríamos decir, ¿no? Entonces, creo que esta situación es que da un sentido al nombre del colla suyo o collana suyo, depende cómo queremos entender. Entonces, esto creo que es importante. O sea, un nombre toponímico que está referido al territorio, a la población y, sobre todo, al espacio de la producción de hierbas medicinales, ¿no? Entonces, creo que es una característica para explicar lo que es colla suyo. Ahora, entremos a Bolivia. ¿Qué es Bolivia y desde cuándo? Desde 1825 en adelante, ¿no? Y lleva, llevaba inicialmente el apellido de Simón Bolívar. Dice que era libertador. O sea, nos dice la historiografía oficial de esa manera. Y bueno, de Bolívar le quitaron la R y ahora se llama Bolivia. Entonces, es liberador de estos países y ha libertado estos países o estos espacios. Entonces, llevamos ese nombre. Entonces, el uno tiene una connotación toponímica histórica y ecológica territorial y el otro es un apellido de un de uno de los mestizos criollos que luchó contra los españoles y ese es Bolivia. Entonces, yo creo que esta situación merece, de una u otra manera, ser profundizado, analizado y para que realmente podamos dar un sentido cabal a las palabras y a la denominación histórica que pueda tener este espacio. En ese sentido, entonces, a Coyasuya es una cosa y hablar de Bolivia es otra cosa, ¿no? Entonces, ahora, con estos elementos, por ejemplo, hace rato decía la coca y cosas así, en la coca también tiene dos caras, ¿no? Una cara media blanca y la otra cara media oscura. Este territorio de la cara media blanca, eso se lee desde el eje, desde el seque, ¿no? Desde el seque que va por medio del lago y llega hasta hasta el sur de Colombia y hacia abajo por Potosí sigue llegando hacia Buenos Aires también ese seque. De ese seque hacia la costa se lee la hoja blanca y de ese seque hacia los valles, los llanos y los yungas se lee la cara verde. Entonces, parece que ahí está también otra vez este fenómeno de la paridad, digamos, la paridad en uno, ¿no? O sea, eso que en autoridades se manejan, digamos, chachawarmi. Uno sería la energía masculina y otro sería la energía femenina. Entonces, la cara verde parece representar la energía femenina y la cara blanca la energía masculina. Esto, ¿para qué lo digo, este elemento? Y un poco hablo, este, macho y hembra o varón y mujer, porque los aymaras y los collanas entendemos la unidad como paridad, como trialidad, como tetralidad y como pentalidad. Esto es nuestra unidad. Y la unidad un poco desde Bolivia y cosas es suya, ¿no? O miran solamente la hoja por el lado verde o por el lado, no sé, blanco y solo miran eso. Y esa es la unidad. Entonces, aquí hay diferencias de lógicas también que hay que entender. Entonces, para un poco, a ver, ver esta situación de esta paridad y otras cosas, entonces vamos a ir viendo, creo que muy pocos, bueno, Felipe y creo que Pausto Reinaga han acuñado esto de las dos Bolivias, ¿no? Para mí, este nombre que hoy día estamos diciendo es que no hay dos Bolivias, sino que hay un Collasuyo y hay otro Bolivia que tiene lógicas distintas, digamos, ¿no? Lógicas distintas y hasta cognitivas, ¿no? Entonces, eso yo lo digo, pero eso yo voy trabajando a través de horizontes civilizatorios, culturales y cognitivos. O sea, hay que diferenciar, entonces, una cosa es el horizonte del Collasuyo y otra cosa es el horizonte de Bolivia, ¿no? En otras palabras. Entonces, yo creo que hay este problema que no somos conscientes, sino que desde la Bolivianidad o desde el latinoamericanismo o desde el eurocentrismo o desde eurooccidentalismo miramos y queremos encubrir, tapar todo lo que era Collasuyo, lo que era Tahuantinsuyo, lo que era la viala. Entonces, esas energías preferimos tapar, encubrir y no visibilizar menos dignificado. Entonces, yo creo que si miramos con esta diferenciación de horizontes civilizatorios, culturales y cognitivos, vamos a ver que una cosa es el horizonte del Collasuyo y otra cosa es el horizonte de Bolivia. Pero, ¿cuál es más oficial y cuál es la más visibilizada? El horizonte de Bolivia y el horizonte de Collasuyo. Por ahí está, digamos, en mente de alguna gente y en mente de este pueblo colonialmente llamado indígena o indio. En eso está circulando. Pero en la gente mestizo criolla que ha quedado como reducto de la invasión colonial, en ellos circula la energía del boliviano, ¿no? Entonces, creo que de esto no somos conscientes. O sea, no queremos decir que esa cuestión sea así diferenciada. Entonces, en vez de decir indígena, indio, campesino, no sé, originario, ahora han puesto una especie de rosario, ¿no? Que hacen rezar los cristianos. Ese rosario parece ya los nombres de este pueblo, ¿no? Collasuyano históricamente, pero a todo eso, ¿no? Para no estar diferenciando, yo digo, este entonces es el horizonte civilizatorio, cultural, cognitivo de los pueblos milenarios. Me resisto a decir indígena, indio y este tipo de cosas que son palabras también coloniales, ¿no? Entonces, prefiero hablar de pueblos milenarios. Entonces, este es un horizonte. Y el otro horizonte es el horizonte civilizatorio, cultural, cognitivo de los pueblos centenarios. Digo, aquí, en este espacio de los Andes, son centenarios. En cambio, los otros son milenarios. Hay energía milenaria y hay energía centenaria. Y ahí está los 195 años que cumple Bolivia y pronto vamos a estar, nos van a obligar casi celebrar el bicentenario, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que hay esto. Pero eso no queda, hay solamente en esa diferenciación. Yo pensé que esto había descubierto, yo estaba alegre que he descubierto, sí. Pero me voy a revisar libros históricos y dentro de eso, un poco, al revisar, a ver, la cuestión de la ciencia cartesiana con otro tipo de ciencia, me encuentro con Guamán Poma. Y Guamán Poma, en la lámina 42, los que conocen los gráficos de Guamán Poma, ahí encuentro precisamente esta fuente de dos horizontes. Un horizonte que dice que es Cusco y otro horizonte que es capital precisamente del Tahuantinsuyo y el otro horizonte que es Castilla. Entonces, ahí veo el horizonte Cusco y el horizonte Castilla. Ah, entonces yo no había descubierto nada, sino que ya Guamán Poma ya estaba mostrándonos en el gráfico. Entonces, fundamento eso. Pero al interior de eso hay algo que me llama la atención y muchos no leemos así. O sea, claro, tampoco estamos preparados para leer la cuestión simbólica y la cuestión simiótica, ¿no? Entonces, creo que necesitamos leer los símbolos, la simiótica hay y hasta filología. Tenemos que aprender a leer este tipo de elementos para realmente entender estas dimensiones. Entonces, al interior de eso veo, por un lado, en el horizonte de Cusco, veo cinco elementos, como cinco agrupaciones. Y en Castilla también, cinco elementos. Pero la diferencia es que en Cusco está precisamente con los apochachilas, que al empezar decíamos, emulábamos energías. Está el sol, tata, inti, el paz. Todos esos elementos con esos conviviales. Entonces, es un horizonte convivial. En este sentido, ¿no? El horizonte de los pueblos milenarios. En este caso, Cusco. Ahí está mostrando en el gráfico. Y en la segunda parte, Castilla lo muestra con las iglesias, la plaza y la cruz cristiana, ¿no? Eso es. Entonces, está mostrando, por un lado, cómo es que emulan la energía de la vida a través de esos huiviris, esos huacas, esos achachilas, apuachachilas. Con eso convive con energías de la naturaleza en Cusco. Y abajo con las energías del muerto, en este caso, con el monoteísmo, la teología y el cristianismo. Entonces, ahí están. Entonces, como elementos, como símbolos, ¿no? Que fundamentan, entonces, esta, mi apreciación cuando hablaba de esa diferenciación de horizontes civilizatorios y culturales. Bueno, teniendo eso, y creo que el tiempo también va, voy a terminar para escucharle también a Felipe. Este, viene la otra parte también que es diferente, la visión de la vida y la historia, ¿no? Mientras, en los pueblos milenarios, en el horizonte que decía de Cusco, la vida y la historia la miran de manera espiral, cíclica. Y por eso, el pasado es igual importante que el futuro. Y permanentemente hacen cinco encuentros entre el pasado y el futuro. Escucha, esto, esto me llama la atención. Entonces, no es ancestralista que quieren quedarse anclado en el pasado, ni quiere estar adivinando de ahora en adelante el futuro. Si no, hacen encuentro, hacen un cinco. Y eso tiene que ver con la espiralidad y la ciclicidad. Y por eso se habla de Kip Nair Intasao Sartat y también el Pachacuti, ¿no? Que expresan precisamente esa ciclicidad de visión de la vida y la historia. Entonces, creo que en ese horizonte se habla de así. Pero en el horizonte centenario, en este caso, claro que en su origen también es milenario, entonces ahí se habla de la visión lineal de la vida y la historia. Y en un proceso dicen pasado, presente y futuro. Entonces, el pasado ya es pasado y pisado. Por lo tanto, no tiene ninguna importancia y hay que olvidarse del pasado. Muchas veces ya no necesitamos ni recordar el pasado, sino del presente hay que mirar el futuro, ¿no? Y ahí está la lectura y la visión con la que se trabaja. Entonces, es pasado, pisado. Y por lo tanto, ahí es donde dicen que el horizonte de los pueblos no está hablando mucho del pasado. Y por lo tanto, eso para nosotros es pisado. Hay que modernizarse, hay que civilizarse y hay que, no sé, hay que desarrollar, hay que ser progresista, nos dicen, ¿no? Entonces, creo que son visiones distintas también. Una cosa es la visión de la vida y la historia de forma espiral cíclica y otra cosa es la visión de la vida y la historia de forma lineal, ¿no? Entonces, muchas veces no diferenciamos y a partir de uno queremos juzgar eso. Y con esto termino esta primera parte de intervención. Pero al mismo tiempo tenemos que saber diferenciar el concepto de gemeneque de horizontes, de visiones y cosas, ¿hacia dónde vamos? Y ahí aparece otra vez la diferenciación de paradigmas de vida, o sea, modelos de sistemas de vida, ¿no? Una cosa es el paradigma de vida de los pueblos milenarios, cuya expresión para los aymaras es suman kama kamaña y para los quechuas hay insumaj kause, ¿no? Entonces, creo que esta situación es distinta también. Es un paradigma de vida, de sistemas de vida. En cambio, en el horizonte centenario se ve que eso ya no es un paradigma de vida, sino un paradigma antivida. Ese rollo del desarrollo progreso, eso de la modernidad sustentado con el extractivismo de los bienes de la vida, entonces tiene que ver, destrozan, ¿no? Destrozan la convivialidad de los elementos de la vida para decir, chicos, que están haciendo vida para un poco cultivar la energía del dinero, ¿no? El dinero es Dios ya que manda, entonces a todos nos hace buscar el dinero. En ese sentido, me parece también otra cosa es trabajar en el paradigma de vida del suman kama kamaña y otra cosa es trabajar en el desarrollo, progreso y modernismo y hasta tecnologismo del sistema mercantil capitalista. Y ahí no diferencio yo, y aquí hay que decirle, ¿no?, a los ideólogos tanto liberalistas como socialistas, eso de la derecha y la izquierda, parece que los seguidores de mestizos criollos, esto de la casta social colonial, se han dividido las familias para hacer turno en el ejercicio del poder, ¿no? Una parte de las familias en la derecha liberal y otra parte de las familias en la izquierda también liberal, ¿no? Porque ya ahí no discuten este paquete del desarrollo, progreso y modernismo y tecnologismo, eso es sobre eso y en el sistema mercantil capitalista actúa. Pero parecería no darse cuenta de que ese modelo es antiparadigma de vida, es antivida, es como un antibiótico, digamos, ¿no? Entonces, creo que estamos en eso y resulta que eso no lo clarificamos, ni académicamente, ni en todo el sistema educativo no lo clarificamos. Tampoco los investigadores, los cientistas, sean sociales o sean de las ciencias puras, tampoco están clarificando, ¿no? Salvo los que de una u otra manera están entrando en la ciencia cuántica holística, de alguna manera están ya entrando. Pero en el horizonte de cultivar la ciencia a nivel cartesiano, creo que nos quedamos con la física newtoniana y es una pena y ahí nos quedamos estancados. Esto es lo que yo quería compartir entonces cuando hablo por una parte del collasuyo y por otra parte de Bolivia. Pero collasuyo encubierto y Bolivia vanagloriada. Bolivia, digamos, como oficial en política. Y en otro momento creo que vamos a hablar también del Estado y del carácter del Estado. ¿Para qué se ha hecho este Estado? Y ahí nos quieren hacer competir. Creo que no, la situación es, esto es producto también de la reducción toledana, ¿no? Entonces yo creo que hay elementos históricos y cómo circula entonces este fenómeno de la colonización, la colonialidad interna y externa, precisamente en este juego de esta diferenciación de horizontes. O sea, eso de vanagloriar Bolivia, la energía centenaria, entonces esos están cumpliendo, son colonos colonizadores, ¿no? O sea, nos pueden decir que son revolucionarios. La palabra revolución quiere decir doble evolución, simplemente, ¿no? Entonces yo creo que hasta eso hay que revisar. Una cosa es la rebelión y otra cosa es la revolución, inclusive, que tendríamos que hablar también en otro momento. Pero creo que hay situaciones un poco cognitivas que necesitamos desagregar, ¿no? O sea, por eso yo he puesto horizonte civilizatorio, cultural, cognitivo. O sea, es distinto a este nivel pensar como collociano a pensar como boliviano. Y esto creo que muy pocos están trabajando y esperemos podamos profundizar esto. Muchas gracias en esta primera parte. Gracias. Bueno, damos las gracias al doctor Simón Llampara por la diferencia entre Collasuyo y Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, también invitamos a los diferentes personas que nos acompañan en nuestra transmisión por Facebook. Pueden hacer también sus preguntas. Entonces, vamos a continuar con el licenciado y gran líder Aymara, el licenciado Felipe Quispe. Bueno, pues, muchas gracias. Hemos escuchado las expresiones del hermano Simón Llampara Barache. No, él es un ideólogo, un pensador, aymara. Pero esas expresiones no le gustan a nuestros enemigos. No le gusta que hablemos del collasuyo, ¿no? Por eso hemos sido insultados, hemos sido bien marcados a través de los medios comunicacionales o de las redes sociales también. Bueno, yo voy a hablar sobre Collasuyo. Porque Collasuyo en Aymara es medicina, como dijo el Simón. Pero Soyo para mí sería nación, no solamente territorio, ¿no? Porque estaban tenso ellos, los cuatro, el taba, ¿no? Oj, isca y quinsa taba, el quechua. Serían cuatro naciones que haya existido. Pero uno de ellos somos nosotros. Pero una parte de nuestros hermanos están en Perú. Hay ocho provincias aymaras. Y otra parte están en el norte de Chile. Porque Collasuyo había llegado hasta Río Maule, el sur de Santiago. Donde está un montón de huesos. Yo fui allá. Estuve allí como historiador. Y Collasuyo también llegaba hasta Catamarca. Cata quiere decir salado, ¿no? Está en el norte de Argentina. Ahí están nuestros hermanos todavía. Hacen su política, ¿no? Entonces, también habíamos llegado a Zamaipata. Bueno, los quechua también llegaron, está por ahí. Entonces, Collasuyo, el término Colla, bueno, aquí en nuestro territorio, todos son yatiris. Unos ven por la coca y otros ven por el, inclusive por el tostado, ¿no? Otros se sueñan. Y mucha gente todavía saben adivinar, ¿no? Así, pensando nomás. Yo recuerdo que había un hermano. Se llamaba Felipe Ixuta. Entonces, se sacudía. Y decía el movimiento indígena Pachacote o el movimiento indio Pachacatari. Se va a hacer ese pedazo y se va a dividir. Y se ha cumplido eso, ¿no? Y decía otra palabra, ¿no? La Vifala hemos sacado de ahí adentro, ¿no? Años estaba debajo de la tierra. Pero mañana, esa Vifala va a ser oficial. Hasta los perros, cualquiera persona va a manejar, decía, ¿no? Así en Aymar interpretaba, pero como nos estamos prestándonos el idioma español, bueno, pues tenemos que tartamodear, pues, en ese idioma. O chaporear, en otras palabras, ¿no? Entonces, se cumplió eso. Ahora es oficial. Aunque los reaccionarios, la derecha, los blancos, los jaras, lo han pisoteado, lo han quemado, lo han destrozado. Pero la Vifala todavía va hundeando en nuestros años y comunidades. Entonces, yo creo que aquí, los Aymaras, inclusive nos soñamos cuando estábamos durmiendo. Pero yo preguntaba a la gente que vinieron de Europa. Decían, no, ¿con qué te has soñado? No, dice, no, no, no me he soñado nada. ¿Y cuándo se va a soñar? No, nunca. Ellos no se soñan, pero nosotros sí. Bueno, eso simplemente voy a argumentar lo que ha expuesto el hermano Simón. Pero yo voy a interpretar muy diferente, ¿no? Porque nosotros pensamos volver al Coyacuyo. Por eso, en una parte yo había dicho, Coyacuyo tiene que liquidar a Bolivia. Ya, pero no le ha gustado a mucha gente. Y en una parte también yo me expresé que yo no me siento boliviano. En dos ocasiones. Fue aquellos años, en el 2000, cuando yo tenía, tenía en mis manos la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia. Tuve una entrevista con Carlos Mesa, de cerca. Ahí también me expresé que yo no soy de Bolivia, que no me siento boliviano. Sigo siendo Coyacuyano. Y este ejemplo ha repercutido a otros países. Por ejemplo, los mapoches. Y cuando le decimos chileno, ellos se enojan. Dicen, no, yo no soy chileno, soy mapoche. Entonces creo que a nosotros nos toca decir igualito. No soy boliviano, soy aymara. Soy de Coyacuyo. No. Responder así. Porque tarde o temprano vamos a volver a Coyacuyo. Tenemos ejemplos, ¿no? Rodicia ha vuelto a su nombre original. Es Zimbabue. Actualmente, ¿no? Allá en África. Unión República Socialista, que era unión de varias naciones, se ha vuelto a Rusia a cambiar su bandera. Ya no en el árbol a la bandera roja, sino que es la bandera que tenía distantes. Entonces creo que estamos encaminando por ese lado. La invasión boliviana, digamos la invasión colonial. Nos han invadido, nos han destruido. El día que ha sido asesinado el Inca Atabaipa, el año 1533, desde ese día perdemos el poder. Perdemos nuestra tierra y territorio. Perdemos nuestro estado. El estado no es en nosotros. Entonces, ahora, ¿qué somos nosotros? Somos una nación hecha. Una nación que tenemos nuestra propia tierra y territorio. Una nación que tenemos nuestros leyes, nuestros códigos, nuestra filosofía, nuestra historia, nuestra religión, nuestros osos y costumbres. Y todavía está vivo y activo en nuestras comunidades. Sin embargo, Bolivia, ha sido una imposición sobre esa nación. El 6 de agosto de 1925, nace República Simón Bolívar. ¿De cómo nace? En esa época, habían pensadores españoles. Basta leer el libro de Misa Coja, del señor Javier Mendoza. Vienen de Ácora, Casemiro Olañeta y Antonio José Sucre. Olañeta plantea que queremos hacer la república. António José Sucre responde, no, Bolívar no te acepta. Porque está proclamando la Gran Colombia. No, dice el otro, como sabe pensar. Si le damos su nombre, su apellido, ah, quizás en ese caso. Por eso le han dado su nombre. Por eso nace República Simón Bolívar. Esa es un apellido. Pero después de apenas unos cuantos meses, lo cambiaron. Le pusieron, le pusieron Bolivia. Pero ¿qué tiene Bolivia? Bolivia no tiene nada. No. No tiene tierra y territorio propio. Porque esta tierra es nuestra. Este territorio es nuestro. No tiene historia propia. No es como nosotros. No tiene idioma propio. Lo que estamos hablando ahorita, el español, ellos también hablan español. Pero eso es de España. Como Bolivia, ¿qué idioma tiene? Es colonial. No tiene religión propia. Si vamos, entramos a una iglesia, ahí vamos a encontrar todos los santos que trajeron los españoles. No hay un santo de nuestro rostro. De nuestro, o sea que no hay un santo. Hay más ahí adentro, ¿no? No tienen dioses propios. Ellos hablan de Cristo, ¿no? Del Espíritu Santo, ¿no? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No tienen leyes de códigos propios. No tienen identidad propia. No tienen vestimenta propia, Bolivia. Basta ver los europeos con saco y corbata. Igualitos si visten. No tienen símbolos propios. Como nosotros tenemos. No tienen cultura propia. La cultura es europea. No tienen una filosofía propia. La universidad San Francisco de Charca, hacia aquellos tiempos, nació el año 1620, 24. ¿Qué ha producido? Nada. La onza es republicana. Se ha fundado el año 1830 durante el gobierno de Mariscal Andrés Santacruz. ¿Qué ha producido? ¿Hay un ideólogo? ¿Hay un pensador? ¿Hay un filósofo? ¿Hay un científico? ¿Hay un historiador bueno? No. Solo ha producido corruptos. No tienen pedagogía propia. No tienen hábitos y costumbres propios. Todos los costumbres que trajeron los coloniales son de ellos. Entonces, por eso es que nosotros no nos sentimos congolianos. Porque si vamos a otros países, nos ven nos ven como corruptos. Nos ven como narcotraficantes. Nos visten todo. Nos revisan todo en los aeropuertos. Pero esto es delito. Hablar sobre este tema, este delito, inclusive en la misma carrera de historia que tenemos aquí en la OPEA. La Universidad Pública del Alto si eso pues para nosotros, para los aymaras, para los quechmas, para los guaranís, ayoríos, chiquitán, todos los pobres que estamos. Porque esa universidad nos ha costado sangre. Pero sin embargo, hay gente que se han infiltrado ahí adentro, se hacen dueños, quieren hacer como la carrera de historia de la ONSA, que ahí trabajan la élite dominante. No. Ellos son dueños y lo mismo quieren hacer acá. Comenzando de los docentes y terminando la directora. Gloria Villarreal. Que va atemporando. Es un racista, ¿no? Va sacando a todos los aymaras y quiere traerlos de abajo. Es lo mismo. El licenciado Cárdenas también está cometiendo un error. Porque ellos trabajan en la ONSA, trabajan también acá y trabajan en otros lugares. No sé cómo comerán. Seguramente deben comer en un plato muy grande. Quizás con una pala, ¿no? No con cuchara. Entonces, eso es lo que es doloroso. Pero nosotros hablamos así en la carrera de historia. Hablamos de dos Bolivia o Coyazuyo o Bolivia. Hablamos la historia nuestra. Porque un historiador blanco, un historiador que es descendente de los españoles o si no es de los crobatas, no hablan nunca mal de sus antepasados, de sus ancestros. Nunca pintan mal a Francisco Pizarro, Diego Almagro, al cura Valver. Sino que elogian. ¿No? Lo sacan bonito. Nunca va a ser que Simón Bolivar era de Miriana y Satora. De rostro feo. ¿No? Nunca va a ser que Simón Bolivar era mulato, sino que ellos en blanco. Por eso estamos viviendo en la falsa historia. Entonces, en Coyazuyo estamos buscando nosotros, estamos buscando nuestra propia historia, los hechos históricos de nuestra, de nuestros ancestros. Bien decía el hermano Simón que la coca tiene el poder. La coca es la guía y la dirección de la Aymara. Un lado es verde oscuro, que es el bien para los yatires y el otro dedo es no tan tan verde, es verde agua. Entonces, ¿quiénes son los enemigos de la coca? ¿Acaso no son los que han pasado por el palacio de gobierno? Son esa gente. Es que ellos no comprenden nuestra cultura. No conocen qué es Coyazuyo. Los cronistas que escribieron en la vida histórica, haciendo la historia, nosotros hemos conocido 70 cronistas existen. La mayoría son curas. por eso lo han tergibrizado. Ellos escriben Coyazuyo diferente, pero nosotros como Aymaras Coyazuyo hablamos así. Entonces, quiero decir esto. Una historia lo mata a otra historia. una hierba mata a otra hierba. Una ley también lo liquida a otra ley. Una nación puede liquidar a otra nación. Por eso es que Coyazuyo vale quedar a Bolivia. Para eso estamos encaminando. Porque tenemos que volver a nuestro ancestro. Solo así vamos a ser respetados por nuestros opresores, por nuestros esclavizadores que nos esclavizan. entonces para finalizar no vamos a seguir hablando vamos a seguir luchando para que volvamos al gran Coyazuyo incluso al davantín suyo de los cuatro dios del sol pero que nos dejen trabajar el compañero Cleber Cárdenas la directora Gloria Villarueva que no nos voten de la universidad del alto porque es nuestro sacrificio yo en esa época era dirigente de la confederación sindical única de trabajadores canciller bolivia pero ellos eran contra la OPEA los de la OMS la gente la otra gente no quería que tengamos nuestra universidad nos ha costado sangre y vamos a seguir peleando pero vamos a cambiar vamos a cambiar la forma de enseñar a nuestros hermanos alumnos porque vamos a ver el yachay básica existido en Cusco la base que era también para las mujeres que en allá aprendían a gobernar aprendían los otros idiomas entonces con hablar con ya soy estamos diciendo que vamos a reivindicar y a la vez estamos hablando de descolonizar Aymara Quechua Guaran todo lo que estamos ahí abajo en el pirámide social y están aquí arriba todos nuestros opresores todos los que están ahí arriba son blancos que venieron de otros países son ahora como decimos en nuestro término entonces y eso es lo que podría ser para la opinión pública quiero agradecer a mis hermanos que están escuchando muchas gracias bueno damos las gracias al licenciado Felipe Quispe y pasamos a la ronda de preguntas si alguien tiene alguna duda pregunta puede hacerlas a nuestros expositores ¿no es cierto? adelante ¿no es importante? No se pregunta. No hay preguntas ni interrogantes. No se pregunta. 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 esta la gente que no tiene ni idea de que se va a hacer. Pero no por eso, la gente se va a hacer. No se va a hacer nada. Si no se va a hacer nada, no se va a hacer nada. Cuando se va a hacer nada, no se va a hacer nada. La gente se va a hacer nada, pero el mundo también se va a hacer algo. o que le quedan en carro. 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 o en carro. O que le quedan 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 en carro. O que le quedan. O que le quedan en carro. 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 a la situación. Es que en carro. O que le quedan en carro. O que le quedan en carro. O que le quedan en carro. No hacemos. O que le quedan en carro. Es que convivimos. O que le quedan en carro. O que le quedan en carro. O que le quedan. tenemos que tenemos. Y yo. Yo veo las academias. y vamos a poder superar. y así nos tratamos. Bueno, tenemos. tenemos también un comentario. de Fidel. un sayo. Dice. Y la pregunta. con estos recursos. Bueno. Bueno. tenemos que ser críticos. Bueno. tenemos que ser críticos. que era un dirigente. que era un dirigente. era un dirigente. catatónico. 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 que repetía. antieimperialista. antiecapitalista. que la Pachama. Hay que cuidarlos. y ya que cuidados. El neoliberalismo. Bueno. Eso discurde. Ahí no sale. ¿No? Y así hemos conocido. Pero también. Era un calomiador. Un sedruchador. como se dice en la jerga sindical bueno yo he caído a la cárcel en el año 1992 volví a salir en el año 1997 bueno pues él sigue siendo dirigente y sigue siendo dirigente todavía le gusta eternizarse en el poder ya sea poder sindical o poder político pero como persona no hizo nombre preparado yo creo que nunca he estado ni en colegio nunca he visto leer libro si no creo que aprende nomás de los otros lo que habla y por otro lado era un yunco igual que Rafael Quispe Flores muy yunco de García Lenera de Quintana de Romero de Aguilar Rada Siles bueno ya sabemos como estaba rodeada por la gente que andaban con la etiqueta de izquierda pero en el fondo del fondo no eran izquierdistas sino que eran de la misma derecha pero nunca escuchó la expresión del pueblo de las bases ha manejado a ese estilo de Bautiz Saavedra porque Bautiz Saavedra manejaba las ovejas de Achacache igual los ponchos rojos de Achacache venían a respaldar pero simplemente gente así siempre preparación gente amor un movimiento amorfa nos respaldaban y eso nosotros nos cuestionamos ahora nos miramos de cara a cara con nuestros hermanos en 14 años cómo hemos aprendido qué hemos aprendido qué hacemos no esa es la pregunta cómo era el gobierno de cambio qué ha cambiado el pirámide social ha cambiado así lo ha volcado no sigue siendo lo mismo entonces no sopo preparar a las bases comunarias no sopo ideologizar sino que los que trabajaban ahí adentro los que eran los ministros la vicepresidencia ellos hacían los planes de acuerdo a la realidad de ellos como habla Horizonte el Simón estaba llevando a su horizonte a ese lado claro como el Evo Morales no sabía no estaba preparado tenía que firmar y aceptar todo a eso estamos cayendo hoy por eso los movimientos indígenas y originarios es débil ahorita los dirigentes son corruptos pero ahora nos toca trabajar porque también hay que verlo es la nueva generación porque los actores autores del 2000 hasta 2000 2005 que habíamos tumbado gobiernos ultra neoliberales como GONE Banzer incluso Carlos Mesa Gisbert el año 2005 simplemente con la movilización lo tomamos pero ahora no no hemos llegado a esa altura porque en esa época la Confederación Cientical Única de los Cantos de Bolivia era una instancia superior era un ejemplo para otros pueblos indígenas pero ahora no está en el suelo pero ahora que volviera se le paraba ponerla ponerle recto y marchar hacia la toma del poder político entonces en ese sentido podría interpretar sobre el ego moral y yo no podía elogiar que era un buen hombre no de ninguna manera bueno gracias creo que me toca el turno también de reflexionar las preguntas también son interesantes pero que hay que aclarar cosas digamos de recursos naturales esta palabra también o sea hasta en las palabras nos colonizan recursos naturales y ahora inclusive a los humanos nos dicen recursos humanos somos un simple recurso los humanos eso es una cosa yo prefiero hay hablar de bienes de la vida una cosa son los bienes de la vida como el litio y el hierro y bueno el oro la plata y tantas otras cosas que son bienes de la vida y por eso hablo de sistemas de vida entonces eso yo creo que es para un poco debatir clarificarnos también pero por el otro lado hablaba también este del al iniciar decía que podemos autogobernar esta energía del autogobernarnos creo que es la ruta pero con qué visión y paradigma queremos autogobernarnos digamos los paseños habló de los paseños entonces creo que ahí necesitamos clarificar en qué ruta digamos queremos porque podemos también pretender autogobernarnos en la lógica de continuidad colonial y creo que están haciendo eso los mestizos y criollos dicen que se autogobiernan pero realmente es en un proceso de continuidad colonial para nosotros y aquí es interesante también reflexionar cómo se articula el saber y el poder colonial para alimentar al sistema capitalista se articulan por eso nomás el sistema educativo está como está porque alimenta al poder colonial entonces yo creo que hay otra reflexión ahora en relación a Evo creo que yo había dicho que Evo es y el gobierno demás no sé tenía esta doble accionar por un lado como símbolo evidentemente aparece como un aymara colonizado Evo pero Evo es monaguillo de este Álvaro Linera García o de su equipo o sea no es que Evo gobernaba ahí sino es este equipo de los izquierdosos trasnochados que dicen que hacen revolución ¿no? y que quieren sembrar el socialismo comunitario han dado el apellido comunitario diciendo que son un gobierno del pueblo gobierno de los indios y cosas así y hasta han abanderado digamos querer llevar los libros las ideas de Fausto Reynar entonces yo creo que hay en otras palabras tenemos que decir no ha sido un gobierno de aymaras de quechuas menos de estos pueblos milenarios menos en la ruta del horizonte de los pueblos milenarios ni en el paradigma de vida del suman kamakamaño sino han utilizado esas cosas como vivir bien han traducido eso para engatusar a los líderes engatusar a los movimientos sociales ¿no? entonces yo creo que eso es una cosa que es un monaguillo en otras palabras estaba gobernando 14 años la otra ala ¿no? de de la casta social colonial ¿no? de estos mestizos criollos ¿no? que que tienen bueno algunos tienen cierta cierta comunicación pero la mayoría tienen odio a la gente aymara quechu ¿no? entonces o consideran como inferiores digamos ¿no? entonces en ese sentido lo usan pues así como GONE usó a Víctor Hugo Cárdenas también este equipo de Álvaro Lineras y este García han usado también a Evo Morales y a los movimientos sociales y en eso precisamente está este problema de la recolonización o sea han estado con título de que son gobierno del pueblo son caramba gobierno de los indios y de los pobres nos estaban recolonizando ahí queriendo aparecer al lado del liberalismo aparecer el liberalismo de izquierda y en eso han estado y creo que ahí han saqueado nomás estos bienes de la vida han permitido saquear y dentro de eso es el narcotráfico ¿no? el narcotráfico caramba ha campeado pues con la producción de la coca y por eso en algún momento se decía también gobierno de los cocaleros pero a través viene esta idea del economicismo ¿no? claro con el narcotráfico hacían plata y hacer plata parece ser la meta de lo humano en lo antrópico y creo que ahí estamos engañados porque no estamos fijándonos en los sistemas de vida y en este pluriverso de mundos en la convivialidad del pluriverso de mundos bióticos eso parece que esta salud ecológica y ambiental no nos interesa con tal de ganar plata está bien parecemos decir entonces yo creo que en esa lógica ha estado también este gobierno del MAS o sea era la otra ala del liberalismo y ambos derecha e izquierda comparten nomás pues este sistema mercantil capitalista o sea no son otro distinto pretenden en discurso ser distinto pero en los hechos son lo mismo es la misma moneda tal vez con otra digo las dos caras de una misma moneda entonces yo creo que eso el pueblo todavía no se da cuenta piensa que está luchando para un gobierno propio y no es así Evo Morales es un simple monaguillo de este gobierno del MAS y en este caso por eso hablan del socialismo pero socialismo liberalista porque no son distintos son claro de la misma casta social colonial entonces yo creo que hablar de Evo y decir que ha hecho cosas no más bien ha reeditado del 50 el MNR ha hecho un populismo de la derecha liberal y en este caso en los 14 años ha reeditado ese populismo con la careta de izquierda este populismo de izquierda pero liberalista no entonces esto es lo que ha hecho entonces que podemos hablar de Evo y que podemos hablar del gobierno de MAS y creo que yo en algún momento decía siempre pronto estos del MAS van a ser por de MAS y que creo que se ha llegado a eso ahora el gobierno del MAS y los masistas están por de MAS y que creo que van a seguir queriendo acuñar porque tienen en 14 años han amañado pues también los bienes han desfalcado los bienes de la vida pero algo interesante que pasa aquí los ladrones de hoy escaparon se espantaron digo de ayer del gobierno de MAS pero han llegado los ladrones de anteayer y están también en este gobierno entonces ahí nomás nos damos cuenta que los regímenes políticos de derecha liberal izquierda socialistas son la misma cosa porque van al gobierno en su sistema político a administrar los bienes del estado boliviano ¿para qué? para saquear para beneficio de sus castas familiares y de las familias de la rancia aristocracia que maneja y usufructa el estado boliviano es una pena pero eso es lo que observamos los aymaras y quechos bueno hay aymaras y quechos también que se están pegando por ahí que están con ese virus también viven de ese virus entonces hay esos gentes en el parlamento y en los espacios del poder han estado pero los que piensan así con cabeza propia han preferido sobre todo lineras tener lo más lejos posible o sea no estar a su lado porque yo recuerdo muy bien en dos tres eventos me he encontrado en seminarios con lineras y allí les he doblegado pero luego se vengo también en la cuestión por qué Evo se venga con nosotros yo he estado trabajando también en los congresos de la CSU-CV y soy uno de los pioneros de los fundadores también de las Bartolinas y a su vez también de CONAMAC ¿no? y ahí Felipe cuando estaba en la CSU-CV tenía que haber transformado este organismo gremial como el mismo dice en un organismo de pueblos y naciones originarias o de los aillos en este sentido y creo que CONAMAC no hubiera no se hubiera fundado pero bueno probablemente la correlación de las fuerzas políticas ahí adentro no le permitieron pero bueno eso es la cosa porque ahora hemos visto ayer el MNR manejaba a su gusto con las barzolas todas esas cosas al sindicalismo porque también hoy día ¿qué ha pasado con las CSU-CV? ¿qué pasa con las Bartolinas los interculturales los llamados interculturales y todas las organizaciones sociales alineados al gobierno del MAS entonces ¿qué es eso? no hay ninguna autonomía nadie está luchando por este autogobierno sino están luchando de ser un instrumento más y por las migajas que reciben o por la supuesta corrupción porque usan también a líderes indígenas para neutralizar no eso es lo que han hecho el gobierno del MAS entonces en ese sentido ¿qué se puede decir? ¿qué esperanza puede haber en el gobierno del MAS? ninguna pero también en este otro lado en el gobierno digamos actual tampoco vemos esperanzas ¿no? entonces ¿qué hacer? y ahí estamos con problemas serios digamos los aimaras y pechos gracias bueno con esta última pregunta finalizamos ¿no es cierto? dice María Sakura dice pregunta ¿qué propuesta de educación se debería dar en el país para establecer una visión indigenista? ¿qué es lo que propone? pregunta bueno ¿qué proponemos? yo creo que pero esa paradigma el modelo de educación hay que cambiar o sea que las universidades no han producido un pedagogo quizás con la excepción de Franz Tamayo la pedagogía de Chicote pero otros ¿quién? ¿quién ha escrito? no yo no conozco quizás soy ignorante que no conozco los autores pero todos los docentes de las universidades se prestan de afuera yo recuerdo que en maestría había un docente que hablaba de los pedagogos de Europa ¿no? cada vez con con más al arte con más al artía preguntaba a la gente teníamos que aprender mamar la leche gringa pero yo replicaba ¿a qué se puede hacer nuestro propio paradigma? hazle ¿no? me ha dado 20 días yo lo hice lo hice sobre un montón de papas porque dentro de ese montón de papas hay que hace papas en Aymar y en Chiapara y también hay medianos hay también más medianos hay para semilla que se puede escoger pero una semilla certificada pero dentro de ese montón hay pues dañada agosanada desecada partida es igualito nuestra población es igual de ahí podemos orientarnos ¿no? entonces se puede hacer nuestra propia paradigma a la altura a la medida de nuestro pueblo porque todo lo que llegan de afuera nos queda muy grande es como ponerse con un zapato de un gringo yo sé que no le va a hacer a un a un hermano del alto de la paz o del campo porque calza número 38 hasta 40 hasta 42 pero si el gringo tiene más el zapato ya es más un número muy grande ¿no? entonces tenemos que pensar tener nuestro propio paradigma es como tener un un molde ¿no? porque el sastre tiene su molde el zapatero también tiene su horma el sombrero igual ¿no? a base de plancha lo va formando un sombrero y nosotros ¿cómo estamos formando en las universidades? a base de los paradigmas de afuera de los gringos estamos enseñando a los alumnos como para que puedan trabajar en Europa ¿no? estamos citando el Simón estaba citando los autores pero yo no no me gusta hablar de afuera ¿no? hablaremos de nosotros de nuestro entonces yo pienso que ahora hay que dar más prioridad las universidades tienen que recibir más plata tenemos que tener universidades a la altura de otras universidades de otros países yo recuerdo yo recuerdo que cuando era dirigente sindical yo iba al ministerio de desarrollo rural claro antes era ministerio de asuntos campesinos ¿no? preguntaba a un asesor ¿de dónde ha egresado usted? yo soy de Zamorano de Honduras preguntaba a otro yo soy de Chapingo de México y así voy preguntando a mucha gente que han egresado de afuera ¿para qué? en la OMS la OPE ¿para qué es? es que tenemos pues para la gente gente racista como ejemplo la Gloria Villarreal directora de carrera de historia ejemplo hay un mestizo ¿no? Cleber Cárdenas dirigente de los docentes uno que te expresa mira mal nos mira chueco a los mamanes condores ¿qué es? pero ellos no son no hacen nada no escriben ni un libro quizás tendrá un libro de su de su pregrado pero no producen nada entonces yo pienso que mira es con la educación trabajar la gente es la concentración la preparación de la gente no hay otra salida yo no veo otro caso entonces eso nos toca a nosotros nos toca a los hombres y mujeres que abrazamos este pensamiento de volver al cuya suyo es ser del cuya suyo como siempre allá allá gracias una vez yo reflexionaré creo que un poquito la pregunta por un lado ¿qué tipo de educación la visión indigenista dice? o sea creo que hay todavía prejuicios también en la pregunta ¿no? hay que decir o sea creo que ¿qué entiende por indigenismo? creo que nos lleva a eso también ¿no? a diferenciar el indigenismo del indianismo y del ser hake o llana entonces creo que hay cosas que palabras y conceptos o categorías con las cuales también tenemos que pensar y reflexionar parece que también este Víctor Paz Estensoro fue indigenista ¿no? García Linera es indigenista ¿no? y muchos otros son indigenistas son filántropos dicen caramba que si el indio este pobrecito indio hay que ayudarle hay que no sé tal vez dar letra o algunas cosas más deben decir eso es la gente no india es indígena indigenista en este sentido entonces ¿cómo quiere hacer una educación indigenista? ya hay esa educación indigenista ¿no? educación rural por ejemplo ¿qué quiere decir de lo urbano? diferente eso es educación indigenista entonces yo creo que los aymaras los collanas no estamos buscando esa educación sino estamos buscando a ver organizar la currícula del sistema educativo bajo bajo estos dos horizontes civilizatorios que les he mostrado pero también orientado hacia el paradigma de vida y no en procesos antivida ya les dije que el sistema capitalista está básicamente orientado a un sistema antivida es un paradigma antivida y si es antivida y para eso vamos a estar educando creo que eso poco o nada nos sirve hasta ahora el sistema educativo está orientado a eso lastimosamente no dicen moderno civilizado hasta educación personalizada o por currícula de competencia y una serie de cositas trabajan ahí pero creo que están con eso recolonizando a a los pueblos milenarios en este caso al jape hoyana entonces ojalá pudiéramos trabajar eso diferenciar eso entonces yo creo que la gente que pregunta también tiene que ponerse por lo menos no sé un glosario de conceptos y palabras también en las cuales nosotros estamos trabajando los aimaras y los quechos porque no podemos estar nomás a la misma bolsa nos meten como indigenistas yo en ningún momento voy a ser ni soy nada que ver con el indigenismo tal vez tenga una proximidad con el indianismo pero yo me considero como un ser jaque hoyana entonces yo creo que ahí va el trabajo o sea en este sentido de trabajar a ver con los dos horizontes organizar la currícula pero también tratar dignamente no decir oye vamos a rescatar recuperar para incorporar en el horizonte de los colonizadores o en el sistema liberal creo que ahí no estamos nosotros ni ser rescatado ni ser recuperado nada de eso sino que dignamente nos respeten en el horizonte de los pueblos milenarios y con nuestras taras y virtudes estemos allá para realmente aportar al proceso del sistema de vida y aportar a ese convivencia del pluriverso de mundos bióticos creo que así vamos a poder dar respuesta no solo en nuestra vida en esta relación aras y taras sino también a la atrocidad climática ambiental entonces creo que estamos frente a esos desafíos esos desafíos debemos discutir que estar mirándonos de indigenistas no indigenistas este tipo de cosas esas cosas están bien para para cosas domésticas de la cocina pero creo que si queremos trabajar cognitivamente y proactivamente para realmente avanzar al ritmo de la ciencia cuántico holística y un poco equipararnos con los saberes y la sabiduría de los pueblos milenarios creo que necesitamos un poco mover nuestros dos lóbulos cerebrales queridos hermanos y hermanas gracias bueno tenemos una última pregunta dice solo el indígena es boliviano pregunta como solo el indígena que es boliviano es boliviano pregunta ah ya bueno los bolivianistas es como el equipo bolivarista no es hasta los teóitanos el indigenismo nace el año mil novecientos cuarenta allá en México en Michoacán en esa época el presidente de México era Lázaro Cárdenas o sea que convoca todos los gobernantes de todos los países es verdad que Víctor Paz estaba en ese encuentro estaba también Elizarto Pérez estaba otros personajes donde nace el indigenismo porque desde que llegó Cristóbal Colón nace el término indio de ahí nace el indianismo desde hasta Patagonia estamos llamados o mal llamados como indios ¿no? de ahí se vuelve el indianismo ¿no? o sea que de ahí sale ahora el indianismo es alinearse al sistema capitalista imperialista ¿no? el indianismo acepta las leyes neoliberales o ultra neoliberales para mí el indianismo sería el Rafael Quispe porque él acepta ¿no? nuestros hijos ya son clase media habla de integración o sea que quiere integrarse a esa casta dominante ¿no? ¿una mayoría podría integrarse a la minoría? no creo humanamente difícil quizás esa minoría podría integrarse a la mayoría no sé eso tendríamos que vivir pero teóricamente los indigenistas bueno pues aceptan pero no con todo corazón porque estamos obligados nuestro carnet de entidad es boliviano ¿no? si viajamos al exterior teníamos que poner boliviano muchas veces yo había dicho y mucha gente no conocía dónde es esa nación ya entonces el indigenismo está enrolado en todos los pueblos ¿no? por ejemplo un mexicano yo soy indígena o no un hermano del oriente que es el CEDOP somos indígenas de las tierras bajas creo que soy una bonito pero también está en el está está en la constitución política del estado preinacional ahí dicen indios indígenas originarios campesinos o sea que es un término casi reboscado entonces pero el indígena no canta el himno nacional yo recuerdo que cuando estaba en la cárcel cada domingo nos hacía avisar la bandera tricolor pero yo miraba a los presos nadie cantaba el himno nacional yo recuerdo que cuando inauguramos un congreso en la confederación sindical única de trabajos campeones de bolivia ponemos como como número uno el himno nacional coro general comenzan a cantar algunos más que todos los mestiz los blancos cantan pero el indio o el indígena está cerrado nomás la boca no canta nadie abre la boca escucha escucha como suena este suelo pero este suelo no está libre pues este suelo nuestro suelo nuestro suelo está vendido no está libre nuestra madre tierra no está libre otro otro se escucha yace sos sos cervel condición sigamos serviles serviles del sistema imperante serviles de los gobernantes de turno serviles de los patrones de los empresarios si o no para que vamos a cantar ese himno no es de la plurinacional ese M no ha comprado el presidente José Boliviano de aquellos tiempos entonces el indígena está forzado de ser boliviano pero no sabe lo que hace si el indígena supiera de donde viene, cual es su raíz ancestral serían diferentes las cosas en ese sentido podría interpretar Bueno, a ver siguiendo siempre con el turno esta pregunta yo diría que tiene una doble o triple connotación por un lado diría también es una pregunta de mala leche o sea creo que hay que decirnos también no podemos decir solo el indígena es boliviano claro, en un sentido digamos del indigenismo que no son los indios sí pues son bolivianos los indigenistas ya habíamos dicho ¿no? que Víctor Paz era indígena indigenista y también este García Linera es indigenista entonces estos indigenistas sí son bolivianos pues pero si pensamos si se refieren si se refieren a los indianistas y a los jaquecoyanas creo que ellos no son indigenistas ni son bolivianos sino son collasoyanos entonces yo creo que aquí hay que diferenciar eso siempre los horizontes en los cuales nos movemos y cognitivamente por donde también queremos transitar ¿no? entonces creo que esta diferenciación del indigenismo el indianismo y digamos de los pueblos milenarios y el ser jaquecoyana todavía necesitamos debatirla para realmente entender el sentido la cual queremos expresar ¿no? entonces mucho cuidado porque otra vez nuevamente nos meten a la misma bolsa seguramente nos están diciendo aquí dos indígenas están conversando sobre collasoy y bolivia yo no soy ningún indígena ni voy a ser ni pienso ni nada de eso entonces creo que me considero decía yo represento al pueblo a los pueblos milenarios al horizonte de los pueblos milenarios y soy un jaquecoyano ¿no? entonces el ser jaquecoyana también hay que entender porque muchos no entienden eso ¿no? entonces por eso hablan de que nos meten a la misma bolsa del indigenismo ¿no? hay yo simplemente aclaro esta situación porque de otra manera podemos equivocarnos hasta cognitivamente ¿no? y mucha gente tiene adolece también de esta falta de claridad ¿qué entendemos por indigenismo? ¿qué entendemos por indianismo? ¿y qué entendemos por pueblos milenarios? ¿y qué entendemos del ser jaquecoyano? gracias bueno nos han llegado muchas preguntas y bueno con esto cierro ¿no es cierto? entonces dice ¿qué opinión tiene con respecto a los aymaras empresarios que muchas veces piensan que no viven de la política y dicen que no son discriminados y con eso terminamos bueno esa es la pregunta de un izquierdista seguro un trotskista un marxista leninista estalinista esos manejan ese término no sé yo no conozco un empresario a la altura de Samuel Torria Medina a la altura de Fernando Camacho Rubén Costas Marín Cobé otros empresarios grandes nunca escuch un mamane un condore un yujra o no sé yo sé que no debe estar un empresario de ese estilo debe estar muy abajo nunca he escuchado que un aymara es un empresario transnacional o multinacional no no hasta ahora no si soy ignorante quizás no he leído algún libro de los empresarios pero por lo menos yo leo periódico algo me informo pero no escucho pero debe haber algunos empresarios yo recuerdo que aquella época de Max Fernández un tal corelazo algunos no había algunos hermanos que no 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 está esa altura de de los grandes empresarios que venieron de otros países no claro ellos dicen yo vivo de mi trabajo yo recuerdo también que Palen que decía yo vivo de mi trabajo claro vive de su radio pero si vemos la ciencia política el hombre desde que sea feto está moviéndose en el estómago de su madre ya está haciendo política al nacer ya está gritando no sé qué o quizás sea o no sé qué o pachacote o pachamama pachacote o pachamama o maer pero está gritando una vez que lavan ya es bebé porque está pidiendo algo más sigue llorando cuando le volvemos está pidiendo salario claro que no no es no pertenece a un partido no es partidista todavía pero hace política es que toda la gente que dicen que yo vivo de mi trabajo tan equivocado científicamente están equivocados para en todo el mundo está manejado por los políticos no importa que sean novato como actual gobierno que tenemos transitorio ladrones que engañan nos mienten están saqueando nuestras riquezas naturales que nos han tratado la madre naturaliza entonces seríamos personas equivocadas que no vivimos de política ahorita estamos haciendo política la política cullastriana los que están escuchando están escuchando las palabras desde perspectiva tenemos que comprender hacer política los aymaras no sé serán empresarios serán burguesía como dicen palabras marxistas o pequeña burguesía pero yo no conozco un gran empresario con eso termino gracias allá allá a ver esto de opinión de empresario aymara pero que no son discriminados dicen pero creo que otra vez caemos en el terreno y espacio de la preocupación antrópica economicista probablemente por ese lado ha amasado algunos ingresos un poco significativos de dinero y a eso por este indicador del dinero le dicen empresario aymara esta es la cosa pero ojo por la categoría de un antropismo economicista y tal vez economicidio también entonces creo que por ese lado está yendo hay que no son discriminados pero paradójicamente podemos decir que estos que consideran dependiendo como decía probablemente desde la lectura liberal o socialista entiendan de esta manera pero nunca van a ser nunca han sido ni van a ser presidente de los empresarios privados eso que quiere decir no que las castas sociales coloniales manejan el destino de este país y el destino del usufructo de los bienes de la vida en este país entonces ellos siempre van a manejar entonces yo no sé cómo puede decir no está discriminado ya ahí se ve la discriminación aunque tenga un buen caudal de dinero en los bancos entonces esto es una cosa pero aquí hay otra confusión entre los investigadores yo he visto esta palabra camire como sinónimo de rico saben que eso hay que quitarlo porque claro desde la visión economicista parece que camire es rico pero camire es saben que es la colcha del sleeping andino o sea camire es cocido por los retazos que las personas usamos y esos retazos lo cosemos con un agujón y lo ponemos colcha o carona para caballos carona para burros para carga eso es camire o sea estar juntado por varios pedazos no y con eso dormimos esta palabra camire entonces quiere decir saber vivir y convivir con este pluriverso de mundos bióticos y no es ser rico en este sentido podríamos decir ser ricos en saber convivir con el pluriverso de mundos bióticos pero no amasar solo dinero eso no es camire no colquena que de repente es pero no es camire en este sentido entonces creo que por un lado hay que ver eso de los empresarios aymaras y camire hay que también diferenciar o sea yo entiendo que empresarios aymaras probablemente en algún dato ha imitado bien ha agarrado la lógica mercantil capitalista y ha amasado dinero un caudal pero nunca van a ser miembros o directivos de los empresarios privados y en ese sentido es discriminado y sigue funcionando este fenómeno del racismo que está de por medio también entonces creo que estas cosas tenemos que siempre clarificarnos y resulta a veces hablamos como sinónimo de todas las cosas y pensamos y creo que este este énfasis en lo antrópico y economicista y atropellando los bienes de la vida creo que es una pandemia una enfermedad una patología de la cual adolecemos la gente entonces aquellos patólogos que están preocupados por amasar el dinero o a cualquier costa esos de repente son empresarios son son familias no sé qué son pero esta es la situación y creo que en la vida nosotros no sólo vivimos del dinero sino de otros factores más por eso yo prefiero hablar de sistemas de vida y paradigmas de vida y no de paradigmas antivida muchas gracias bueno muchas gracias con eso concluimos la ronda de preguntas y mandamos un saludo hasta Grecia es un honor escuchar a dos personas tan importantes de nuestra nación aymara dice a Elena de la Beris también mandamos un saludo hacia Chile a Solis Carrasco también desde México nos nos ven Solis Carrasco perdón Ernesto Arechiga y desde Chile también a Nelson Antequera y bueno les damos las gracias y pasamos a los agradecimientos por parte de nuestra ejecutiva de centro de estudiantes en la universitaria Janet Salles gracias